Dice mi abuela que no te creas tanto porque cuando eras pequeña tenías piojos, liendres y que huelías a puro fundillo y que también no te bañabas. Bueno gente, queremos contarles un pequeño proyecto que tenemos con mi esposa. Saben, ya se acerca el día de las madres y queríamos hacerle un regalo a una madrecita. Así que encontramos esta madre, la cual tiene seis hijos. Ellos tienen su casita un poco en mal estado, así que nosotros pensamos en construirle una humilde casa, ya que si ustedes saben ya viene el invierno y las láminas de su casa están en mal estado. Así que hoy comienza una nueva aventura en la cual van a ver el proceso de la casa. Así que gente, espero les guste este nuevo proyecto. Los queremos mucho y gracias por siempre brindarnos apoyo. Mmm, piñitas. Como que le falta algo. Ay papá, ahora sí. Rico. Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín. Polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina. ¡Ah! ¡Qué rico! Me tiene que limpiar bien Bye 346 minutos más tarde Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Ya ven, nos andan acompañando Miren, esto es lo que pasa Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y bienvenidos a un nuevo video Ahora les voy a enseñar A hacer una michelada Casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos Preparamos la bebida Chile Tajín Piano Mix para michelada Salsa valentina Salsa perri Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso gente Lo probamos Bueno gente Les presento A Doña Margarita Y Don Jonás Don Jonás Tiene 74 años Y Niña Margarita Tiene 64 años Ellos donde vivían antes Lo desalojaron Entonces Ellos con su esfuerzo Han construido esta casa En un solar De una buena persona Que se los ha prestado Para que ellos vivan Pero al entrar a la casa Con mi esposa Y mi hermano Nos dimos cuenta De que De que solo tienen Una cama Y una hamaca Para dormir Y si ustedes ven ahorita La cama no tiene colchón Y ahí duerme Don Jonás Don Jonás Ya tiene mucha edad Para dormir en una hamaca Y le hace daño dormir en una hamaca Por eso duerme en esa cama Solo ponen una toalla Para dormir Entonces yo viendo la situación Quiero decirles De que esto no se lo he dicho A ella Porque es sorpresa Pero queremos llevarle Una cama nueva para ella Y un colchón Para Don Jonás Y también queremos Construirle Porque si ustedes Están viendo este cuarto Acá ellos duermen Es su centro de trabajo Porque ellos Se dedican a vender Tortilla Bueno Niña Margarita Y Don Jonás Se dedica a cuidar Una milpa Que están cosechando Porque ya nadie Le quiere dar trabajo Por su edad Entonces nosotros Le propusimos Que todo lo que ellos Han construido Los podemos dejar Como para su lugar De trabajo Y nosotros Le vamos a hacer Un cuartito Para que ellos duerman Entonces gente El motivo De nuestra visita acá Es por tratar De apoyar A Doña Margarita Y Don Jonás Le vamos a hacer Un cuarto Para que duerman Le vamos a regalar Una cama Y el colchón Para Don Jonás Para que duerman Solo sabe Que le vamos a hacer Un cuarto Pero no sabe Las demás cosas Que le vamos a hacer Así que gente Si ustedes quieren ver Este caso A completo Vayan a nuestro canal De YouTube Que ahí lo van a poder ver Así que gente Si ustedes quieren Apoyarlos a ello Al final de toda Esta serie de videos Yo voy a dejar El número De Doña Margarita Para que ustedes Se contacten Directamente Con ella Así que gente Gracias a todos Por su apoyo Los queremos mucho Y bendiciones siempre En su vida Doña Margarita